Bienvenido a Lupa TV Show Acompáñame a conocer un poco del youtuber latinoamericano que anda de 50 a 65 millones de views mensualmente Luisito Comunica Luis Arturo Villar Zudec nació en Puebla de Zaragoza el día 20 de marzo del año 1991 Estudió en el Instituto Oriente de Puebla, un centro educativo de educación básica y media superior Cursó la carrera de ciencia de la comunicación en la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla En un video comentó que terminó la carrera pero no pudo titularse porque no pagó una materia Más tarde hizo el pago pero decidió posponer los trámites para demostrar que cursó la materia pero finalmente nunca lo hizo Villar Zudec, mejor conocido como Luisito Comunica, es un youtuber emprendedor, actor mexicano También entró en el mundo de la moda creando su marca de ropa llamada El Rey Palomón También tiene una marca de tequila, este tequila lleva el nombre del Gran Malo, entre otros negocios Luisito Comunica lanzó su libro el 12 de noviembre del año 2019 Tiene de nombre Lugares Asombroso, creado de sus vivencias en sus recorridos por el mundo Recorridos que hemos disfrutado con él mediante su contenido de YouTube Como uno de los pioneros en la creación de contenido para YouTube en Latinoamérica Con 68 millones de seguidores repartidos entre Instagram y su canal de video Era cuestión de tiempo para que comenzaran a llegar propuestas y la curiosidad para emprender proyectos fuera de las redes sociales Así es, Luisito Comunica como se le llama en las redes sociales También tiene su propia compañía telefónica llamada Piyofon Participó en la voz en español de la película Sony Y como era de esperar también informó hace días que fue confirmada su participación en la próxima película de Sony Siendo nuevamente la voz en español de dicha película ¡Suscríbete al canal! Toca destacar que el joven es un gran ejemplo a seguir Un servidor de testigo Que el joven tiene contenido de mucha calidad en su canal Y te invito a que veas su canal Hoy en la actualidad cuenta con 39 millones de seguidores subiendo en este momento Mi investigación conlleva en entrar en el momento actual de las informaciones reales de cada persona o de cada tema que voy a subir en mi contenido Y he podido sumar que entre las últimas tres semanas hasta hoy 14 de julio del año 2022 El super YouTube lleva la suma de 47 millones y subiendo Toca imaginar las visitas que este super YouTuber logra en tres meses o más aún Imaginen las visitas que logra en todo un año ¡Gracias! 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 Estos son algunos datos de lo del Rey Palomo El crack Luisito Comunica Muchas gracias por permanecer hasta el final ¡Danke filmar por apoyar mi canal Lupa TV Show! ¡Seguimos!